Bien chicos, ahora si continuamos Estábamos en la clase de powerpoint Estábamos viendo lo que era Hipervínculo, tanto de ida Como de vuelta, también estábamos Hablando que podemos insertar tal cual Les había explicado antes Como que ya estamos rayando antes de empezar A hacer toda la diapositiva Yo voy a hacer un enter Y aquí podemos visualizar por ejemplo Me dice haga clic para agregar Pero yo por eso quiero ponerlo en blanco De frente para no estar seleccionando Si, pero antes de ponerlo en blanco Quiero que visualicen esto Como pueden observar Aquí, a ver, a ver, disculpen En esta parte Tengo para agregar tablas Tengo para agregar gráficos Así como aprendimos en Excel Tengo para agregar imágenes Imágenes en línea, videos También para agregar Colecciones hipervínculosas Lo que son, por ejemplo, Twitter Web, ¿no? Todo eso que hemos visto hace un momento En el hipervínculo Pero en este caso Yo voy a darle todo en blanco ¿Cómo así? Voy a poner acá diseño Recuerden La herramienta de diseño Está dentro de la ficha inicio Es muy Distinto De esto, chicos Y la ficha inicio Estas son fichas Inicio, insertar, diseño Bien La herramienta de diseño Que está dentro de la ficha inicio Es muy distinto a este diseño Tienen que tener cuidado con eso ¿Ok? Bien En diseño Por ejemplo Le voy a poner en blanco ¿Dónde está diseño en blanco? Aquí podemos visualizarlo Diseño en blanco Ahí está Diseño en blanco ¿No? Listo, profe Ahí me sale en blanco por acá No hay problema en eso No te preocupes Listo Entonces yo puedo insertar Como les había hablado ya antes En la tabla Una hoja de cálculo ¿No? Al momento de insertar Una hoja de cálculo A ver Damos un momento de tiempo Que vaya cargando Me aparece No solamente la hoja De la tabla Sino que me aparece Me aparece el Excel arriba Automáticamente se abre Excel No pueden equivocarse Se abre Excel, chicos Automáticamente se abre Excel Y puedo hacer lo que yo desee Puedo traer mi tablita Puedo hacer mi grafio Claro Supongamos Puedo hacer un hipervínculo Y decir, ¿no? Tabla de ventas ¿No? Y ya con todo Y su gráfica Ya le vas explicando Ya cada uno va volando Entonces Ahora, si quiero salir del Excel Simplemente hago como no Como hace momentos Hago un clic afuera Y ya está Si quiero volver al Excel Hago un clic en la tabla Y automáticamente Ya puedo visualizarlo ¿No? ¿Ven? Lo voy agrandando Lo voy agrandando Y le puedo poner Lo que yo desee A ver acá Eso es el cursor Nomás ¿Ven? El cursor Nomás tienes que darle Y moverlo como desees Me dejo entender Trátalo como una imagen Para moverlo Y aquí le puedes agregar Cualquier fórmula Que tú desees Por ejemplo Una simple suma Igual 8 más 8 16 ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Me dejo entender Ah, claro Pues, profe Ya todo está chévere ¿No? Claro Acá puedes, por ejemplo Revisar Utilizar Todo lo que hemos aprendido De Excel ¿Está bien? Listo, profe Entonces yo voy a eliminar Yo voy a eliminar esto Para que puedan Vamos a agregar Otra cosita más ¿Ok? Listo Está en blanco ¿Qué más puedo agregar, profesor? Puedo agregar una imagen Es necesario descargarla Busco este dispositivo Un ejemplo Este dispositivo Imagen Este dispositivo Me voy a descargas Hace un momento Descargué unas imágenes ¿Cierto? Bien Profe, hago lo que usted está haciendo De manera de practicar Sí, pero todavía No estamos haciendo la presentación Quiero mostrarles Los botones de activación Que tiene ¿Sí? Por ejemplo Acá me hice una copia Dos copias ¿No? El día de hoy Vamos a poner Fecha de modificación Hoy En descargas ¿No? Ahí está El 1 al 14 Entonces yo pongo acá la 1 Pongo la imagen 1 ¿Ven? Ya me salió la imagen No tenía que por qué descargarla ¿Me dejo entender? Sí, ya me salió la imagen Vamos a cargar un poquito Para poder visualizar Ya está ¿Ven? Ya me cargó la imagen Ah, y qué puede hacer con la imagen Lo mismo que aprendimos nosotros ¿Se acuerdan? Voy a descargar una imagen Que sea A ver Que sea este A ver un ratito Esta imagen es Di positivo Que tenga color Para quitar fondo ¿Ven a ver? A ver a ver A ver aquí Ya tengo esa imagen Profe Supongamos Ya este No quiero que aparezca acá El campo Ni si Y supongamos La cara de mí No Poner otra persona ahí Supongamos ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Profe Fácil Tú seleccionas la imagen Y te aparece lo mismo Que te aparecía en Word Para darle diferente borde ¿No? Diferente borde También para darle este Color ¿Ven? Color también ¿Ven? Diferente tipo de color O si quieres también Ponerle efectos artísticos Pero en este caso Yo le quiero quitar el fondo Profe No quiero que aparezca Que está en mi casa Porque si no Después Salgo mal Le pongo acá Quitar fondo Tienes que seleccionar la imagen Para que se active esto Si no selecciono la imagen No va a aparecer nada Miren A ver acá ¿Ven? Vamos a ponerle clic En quitar fondo ¿Está bien? Clic en quitar fondo Al hacerle clic En quitar fondo Me aparece lo siguiente ¿Ven? Me aparece ahí Ah Marcar las áreas Para mantener Marcar las áreas Para quitar Eliminar Todo eso ¿No? Miren Marcar las áreas Para mantener Marcar las áreas Para quitar Eliminar marcas Descartar ¿No? Todo eso Ah ok Profe Chévere Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente Voy a poner por ejemplo Marcar las áreas Para mantener Pero me aparece así Profe Medio morado Si yo le hago un clic Afuera No va a aparecer la mitad De esta partecita De su cintura Ni la cabeza ¿Ven? Ah Pero si sacó el fondo Claro Pero yo no quiero eso Yo quiero Que saca todo el cuerpo Completo Pero el fondo no Otra de formato de imagen Quitar fondo Bien Primero Lo más fácil que hay Subir y bajar ¿Cómo es subir y bajar? Así Subir Ah Ya está Y bajar ¿Ves? El visor que tiene PowerPoint Como tiene Word Que también esta aplicación Tiene Word Si lo tiene Automáticamente Recorta a la persona ¿Ven? Ya está Ah Y ahora puedo Selecciono la imagen Y puedo hacer esto Mira ¿Puedo darle vuelta? Si ¿Viste? Ah Tú por el otro lado ¿Se dan cuenta? Solamente de acá al borde Puedo darle vuelta ¿Está bien? Ahora le podemos cambiar de color ¿Pero eso? ¿Cómo hizo eso? Hace un momento Estaba así ¿No? Estaba así Ya Ahora yo quiero que Acá el amigo Aparezca para el otro lado La señorita Para este lado Simplemente Una vueltita Como si fuera una hoja ¿De dónde la agarro? De aquí del medio ¿Ven? Y no sale mal ¿Se dan cuenta? Ahora ¿Qué más le puedo hacer a esa imagen? Puedo hacer lo siguiente Color Puedo ponerle un estilo Si estoy haciendo por ejemplo Este ¿No? Unos colores bajos O mayormente a veces se hace Para una diapositiva Si quieres poner blanco y negro ¿No? O si quiero ponerle más color También Si quiero ponerle más color Ya Listo profesor Ahora también puedo dar Puedo inclinarlo Claro Puedes inclinarlo Si deseas poner algo de familia ¿No? Puedo darle efecto espejo También ¿Cómo efecto espejo? Para que se refleje Selecciona la imagen Y te vas a efectos Me dice iluminado Iluminado va a iluminar Mira Va a iluminar solamente a las personas Ah Esto es como Le sirve a letra volar Que iluminaba Claro Pues mira Acá lo tiene Puedes escoger ¿Cómo quieres que se ilumine? El grosor de la iluminación Acá Tienes que seleccionar la imagen Si no selecciono la imagen No va a aparecer nada Chicos Estamos grabando Si, si estamos bien Bien Si no aparece la imagen Si no selecciono la imagen No aparece nada Listo profe El efecto de espejo Aquí está Reflexión Total ¿Ves? Ahora si quiero hacerlo más pequeño Ahí está La reflexión ¿Me dejo entender? Ah Que loco Claro Entonces en este caso No le voy a poner reflexión Lo voy a poner acá También puedo darle estilo de ¿Ven? Marco Voy a ponerle por acá Para que puedan observar los marcos Voy a enderezarlo ¿Ven? A ver ¿Ven? Estilo álbum de fotografía Que nosotros lo vamos a aprender A hacer mucho más fácil La otra clase Que es el día de mañana ¿Sí? ¿Ven? Vamos a hacerlo más chévere todavía Ahí está Y acá puedo hacer una reseña histórica ¿No? A veces se casaron tal día Esos videitos que tuve Es en YouTube Que a veces pasan En diapositivas ¿No? De matrimonio Quinceañero Cumpleaños Sencillo Sencillo A hacerlo ¿Ven? Ah Apareció maliza Bien Ahí tenemos esto ¿No? Ahora ¿Cómo insertar una animación Chicos? Fácil A ver Vamos allá No es necesario descargar Para estar llenando tu Tu disco Si no voy acá Por ejemplo Voy acá Y pongo ¿No? Así como les dije Cuando les hablé en Excel Les hablé sobre fondos Tipos de fondos Que puede tener O como pistas Así Para Modelos Que puede tener Powerpoint ¿No? Entonces acá Por ejemplo Le voy a poner Este Atardeceres Perdón Así nomás Atardeceres 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 GIF GIF ¿Qué es? GIF Es una animación Extensión GIF Es una animación Entonces acá Me aparece imágenes Y yo le voy a poner Un clic de imágenes ¿Por qué imágenes? Porque quiero una animación GIF ¿Ven? GIF No todos son Animaciones Vamos a buscar acá A ver Esta es animación Si Si es animación ¿Ven? Si es animación Aquí por ejemplo Este también es animación No Ah Este si es animación Vamos a buscar Este también es animación ¿Ven? Le hago un clic derecho Clic derecho Clic derecho Copiar imagen ¿Listo? Solamente clic derecho Copiar imagen Ya no pongan Guardar imagen como Copiar imagen Me voy acá Y le hago clic derecho Ahí me dice Mantener el formato de origen Ahí está Mantuve el formato de origen ¿Vieron esa parte? Dice así Dice así Clic derecho Mantener formato de origen Voy a tomar la foto Como le he tomado fotos Tengo que volver a poner clic derecho Copiar Clic derecho Mantener formato de origen Mantener formato de origen ¿Qué significa eso? Que va a venir como una animación No le pongan como imagen ¿Sí? ¿Cómo como imagen? Así Acá tiene que ser Porque si tú le pones acá Va a ir como imagen Entonces por eso Por eso es que yo ponía Eso Y no No se animaba Pero en el internet Sigue En lo que está Claro Pues tiene que ponerla acá Mantener formato de origen Le voy acá otra vez Clic derecho Copiar imagen Clic derecho Mantener formato de origen De ahí lo achico un poco O si quiero lo pongo atrás ¿Cómo atrás? Selecciono acá Le hago clic derecho Mira Hay para hacer hipervínculo también Bien profe Claro Enviar al fondo Enviar donde tú quieras Enviar atrás ¿Ves? Enviar atrás Ahí está Entonces a esto A este de acá Por ejemplo Espérense Voy a quitarle Voy a quitarle el marco Para que quede A ver Ya Ya le quité el marco Y ahora miren Voy a agregarlo Control Z Lo más parece hacer Clic derecho Copiar otra vez Clic derecho Pegado ¿No? Ahora le hago clic derecho Enviar Al fondo ¿Ven? Ah ¿Ven? Ahí está Así que va a ser bonito Lo puedo poner de fondo también Pero acá lo estoy poniendo así como Atrás ¿Ya? Un ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Para que puedan visualizar En su pantallita Lo está colocando encima del fondo Claro Para ser una impresionante Para que no todos tengan el mismo fondo ¿Les parece? Presar Dime Sí, sí Presar Una consulta Este Así como he hecho Los impervínculos Con las imágenes También se podría hacer Ya con Con el video ¿No? Claro Con la animación Este Con un video Y con una animación también Claro Si tú quieres por ejemplo Mostrar el ciclo del agua ¿No? Una presentación De un video Que te has descargado Pones acá El hipervínculo ¿No? El ciclo del agua ¿No? Por ejemplo Acá pones Este El alambique El alambique Acá pones Este Por ejemplo Este Purificación Del agua De su suelo Si quieres mostrar Un video Para los que Son metalurgistas ¿No? Y todo eso O ingenieros químicos Que trabajan con esa presentación También Claro Tú puedes poner Todo lo que quieras En este caso Estoy haciendo con esto El día de mañana Vamos a Voy a descargar un video Para poner ¿Eh? Bueno miren Acá tengo esta animación Mira Puedo hacer hasta Una invitación bonita ¿No? Acá Y le pongo El formato Le pongo el efecto Efecto imagen Le pongo reflexión Ahí está ¿Ves? Acá si quiero Y le pongo Redondeo todavía Aunque sea más chévere Aunque se Se pixelea ¿No? Y la verdad Si se pixelea Así mejor está ¿Ah? Y ahora por ejemplo Vamos a ver La vista previa Ehm Chip F5 O chip FNF5 ¿Ven? Ahí está Aparece el animación Y aparece también La imagen De las personas Que ha recortado ¿Me dejo entender? Ah que chévere Profa Aparece esto Claro Todo eso aparece Chip F5 Es para que empiece La presentación De donde tú lo escojas O chip FN Si no Para que Active el F5 ¿Está bien? Listo Profa Te está chévere Está fácil Claro También puedo crear Varias animaciones Por ejemplo ¿No? ¿Qué es lo que sucede Cuando uno está Este Sufre por ejemplo De Depresión Deja de comer Puede ser ese tema ¿No? Se le cae el cabello ¿No? Es Bulímica Te pones ejemplos De cómo va pasando En las animaciones O videos Como tú quieras indicar Tal cual Como dijo su compañera También puedes poner acá ¿No? Este Tipo de atarseres Húmedos Soleados Nublados ¿No? Todo eso Profesor Y también puede bajar Este Imágenes de De fondo Claro Mira Fondos GIF Todo Todo busca Ahí te aparece Me voy a buscar Fondos GIF Fondos GIF Más rápido Así que estar buscando Animación No Fondos Animación No Fondos GIF Ahí te aparece Fondos GIF ¿Para qué es esto? Para diapos Pues chicos Ahí está ¿Te das cuenta? Entonces tú dirán Ah De esta forma Era yo que pensaba Que eran Que estaban Haciendo este Diseño de programación No Nada que ver Mira Lo hago así Simplemente No lo descargas Totalmente ¿Sabes por qué? Porque uno Cuando tú te descargas Y no tienes antivirus ¿Qué es lo que pasa? Te puedes bajar virus Con eso O no tienes una buena Una buena protección Entonces Mejor copiarlo Nada más Clic derecho Copiar Copiar imagen Entonces ya no lo tienes Dentro de tu De tu ordenador Si no lo tienes En tu documento Que en este caso Es Power Me pongo acá ¿No? Y le voy a poner acá Clic derecho Pegado Mantener pegado Y ahí está Mira Ahora por ejemplo Borro esto Pongo acá esto Mira Dice Fondos Jiva Ahí está Lo estoy poniendo Como fondito Voy a poner atrás Ahora por eso Pero si quiero Ponernos de fondo Ahí si tienes Que guardarlo Tienes que guardarlo Como Como animación Dentro del Tornador ¿Ves? Vamos a ver Claro Versus Jiv Miren Todo lo que pueden hacer Como jugando Estamos jugando Estamos jugando Versus Versus ¿Ves? Si quieres poner un combate Por ejemplo Tiene derecho Copiar imagen Eso realmente Más que todo Diseño Como le estoy diciendo ¿No? Acá no Me pongo acá Le pongo acá Voy a quitar esto Pegado A ver A ver Disculpen Aquí como estoy Estilizando Toda la Espera Imagen A veces como que Se pone un poco Está ¿Ven? Voy a repetir Un más Cuando pase Lo que me pasó A mí Como tengo Bastantes Ventanas abiertas Estoy utilizando También Para la clase A ver Pongo Clic derecho Enviar fondo Ya está Relogando Me parece como si fuera Pelea A ver Ahora que está De moda Que las parejas Se peleen Es Versus Y ahí nada más ¿Ves? Te das cuenta Lo puedes poner En el medio Claro Para que se vea Más chévere ¿Te das cuenta? Así es como Hacen las animaciones También que pasan Para las etiquetas En whatsapp Solamente las convierten En menos de 25 segundos Y ya lo cuelgan Nada más También profesor He visto que hacen Este Para hacer este Diagrama Para hacer cuadros Mapas ¿A qué se refiere? A esto ¿Qué mapas? ¿El Perú? No, 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 no Mapas contextuales Tenemos formas ¿No? Antiguamente Se utilizaban las formas ¿Cómo era? Insertar formas Ibas aquí Ah, ya quiero que sean Todos al mismo igual Control C Control V V Ponías acá ¿No? Y ponías acá Cuando hago un clic Aquí dentro Le pongo A Aquí B Y aquí C ¿No? Ahora A cada uno Con Control La tecla Control Sigue para seleccionar Imágenes ¿No? O texto Así como hacían En Excel ¿Se acuerdan? Para seleccionar Celes no contiguas Imágenes que no estén juntas Y voy variándole Su letra ¿Ven? Puedo también Cambiarle Profesor Claro Puedo poner ¿Ves? Oscurito O como tú desees Y también puedo hacer Unipersonal A cada uno Hacerle claro Haces un clic acá A este le haces así A este le das aquí Y aquí por ejemplo Le puedes dar ¿No? Y ahí como lo relacionaba Insertar Otra forma Flechita Acá lo ponen flecha ¿Ves? Aquí tengo una flecha Pero quiero que sea más Más vista No se nota mucho Claro El ancho ¿Te das cuenta? En el ancho nomás Ahí está Ahora copias y pegas Control C Control V V Esto si gustas hacerlo De este modo ¿No? Ah, también puedo cambiar La elección Claro Tú mismo eres ¿Ves? Un poquito más arriba Ya está De este modo Si deseas hacerlo De este modo Ahora Si quieres hacer De una manera más rápida Es como la que te voy a enseñar Ahorita Para que se visualice La flecha Si no Ya Ahí se ve chévere Y gráfico Profesor ¿Puedo poner una foto Acá adentro? Claro, mira Puedo poner acá Clic derecho Formato de forma ¿Por qué? Porque es una forma Clic derecho Formato de forma A ver ¿Dónde es? Acá Selecciono la imagen O la forma Le hago clic derecho Formato de forma Y automáticamente Me aparece Dice relleno Relleno de gradado O quieres ponerle Por ejemplo Relleno con imagen Con textura O sea Una imagen Insertar Lo voy a insertar Trabajar sin conexión Por ejemplo Voy a poner la foto De la descarga Puedo poner por acá A ver, a ver, a ver Aquí ¿Ven? Y aparece la persona O Las personas que estoy seleccionando ¿Ven? Y dice A O puedes poner la familia Ana La familia Luis La familia Sánchez ¿Te das cuenta? Lo que yo desee Puedo hacer ahí Ahora Esto es por si te gusta Ser unipersonal O sea Como que dice Paso a paso Algo chico Ahora Si tú quieres hacer Un diagrama grande ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer lo siguiente A ver Vamos a borrar esto ¿Estamos grabando? Sí Bien Vamos acá A donde dice Insertar Y ponemos SmartArt SmartArt Esto lo aprendimos en Word Repasando SmartArt Aquí está Ah, claro Profe Ahí ha sido los cuadros ¿No? Mapa contextual Pero Ahora tú puedes hacerlo animado SmartArt Y busco acá Mayormente siempre utilizamos jerarquía Pero acá como pueden observar Tenemos diferentes tipos de gráficos ¿Cierto? ¿Por qué jerarquía, profesor? Es mucho más fácil Pongo acá jerarquía Y escojo por ejemplo A ver Este de acá Para que puedan visualizarlo mejor Ya está ¿Ven? Ah, sí, listo, profe Ya Esa parte sí Pero cuando quiero crear más Fácil pues Chicas, un poco tu cuadro ¿No? Porque la presentación se ve más grande Y simplemente Por ejemplo Debajo de acá Debajo de la Del administrador Por ejemplo ¿Ya? Administrador Debajo del administrador Hay tres cargos Supongamos Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear uno A la derecha Miren Clic derecho Agregar forma Así de frente Delante Delante Mira Delante Ya está A este Lago clic derecho Agregar forma Delante Ya tengo cuatro Supongamos que acá diga ¿No? A Un ejemplo ¿No? Que sea el cargo A Que sea el cargo B C D ¿Ya bien? Debajo del cargo A Que empiece una numeración ¿Ok? Clic derecho Agregar forma Y le ponemos debajo Al momento de poner debajo Le vamos a poner uno Aquí la un clic Dos Aquí tres Y aquí cuatro Supongamos ¿No? O pongo un árbol genealógico Que en vez de administrador Diga Abuelo O tatara Tatara Abuelo Todos debemos de usar ese ejemplo ¿Ok? Pues bien Ahora Simplemente Cuando quiero cambiarlo Lo hago de la siguiente manera ¿Cómo? Para insertar imagen No estés haciendo clic derecho Formato De forma Y hacerlo así Uno por uno De esa manera Un poco más lenta Más fácil es hacerlo así Miren Seleccionamos el gráfico Y nos vamos a Formato Perdón En diseño de esmarar En diseño de esmarar Aquí le cambiamos a Círculo Jerarquía en imágenes en círculo Nada más profe Nada más Ya está Jerarquía con imágenes en círculo Y para qué me ayuda eso profe Vamos a cambiar los colores Primero Mira Color de level Ah Usted sí ¿Ves? Ya está ¿Cómo? ¿Cómo hice eso profe? Cambié de diseño a círculo Y me mantiene la misma orden Y el mismo texto Que yo he puesto A poner eso Si quiero cambiarle diseño Puedo seleccionar acá En diseño de esmarar O cambiar colores Para cada nivel O sea A, B, C ¿No? Ahora Si quiero poner una imagen Hago aquí un clic Administrador Trabajar sin conexión De frente Me manda Pongo acá Este descarga Por ejemplo Y ahí está la persona Administrador Supongamos ¿Te das cuenta? Ah Ya, ya, ya entiendo Y si quiero darle ¿Cómo se llama? Distinto formato A cada uno Pues voy a sacar Formato Miren Para visualización En presentación ¿Ves? Ahora si quiero el formato A ver No he seleccionado Las formas profe Quiero ponerle iluminado Selecciono con la tecla Control Presiono tecla Control Selecciono todas las imágenes Que se supone que Yo hago un clic Dentro de la pintura Y van a aparecer ¿Ves? Y ahora acá nada más Le hago clic derecho O si no También puedo cambiarlo Acá efecto de forma Iluminado Si quiero ¿Ves? O también le puedo hacer Clic derecho Más rápido Para trabajar conmigo Formato de forma Dice sombra Iluminado Iluminado ¿Qué color quiero? ¿Ves? Iluminado No, pues no se va a notar Verde ¿Te das cuenta? O amarillo ¿Ves? Todo eso, profesor Pero para que se vea más chévere Puedo cambiarle diseño En fondo Claro Diseño Ahí si vas Aquí a la ficha diseño En la ficha diseño Tenemos diferentes tipos De Que puedes utilizar A ver un ratito ¿Ves? Y también puedes utilizar Vamos a cambiar ya Este Así como hacía en el gráfico ¿Se acuerdan? Para gráficos Ya está Claro que acá puede ser otra cosa Y también lo bueno Es que puedes llevarlo Y no se va a mover Miren Siempre va a estar unido ¿Me dejo entender? Siempre va a estar unido Y puedo agrandar acá Llevarlo a la derecha Y no va a molestar ¿Ves? Me dejo entender Puedo seguir a Esto es de lo que hice hace un rato De manera manual Este es el que aparece por defecto Y puedo explicar A medida que estoy haciendo mi yapo Por ejemplo Este Perdón, disculpen Por ejemplo Digo, ¿no? Que se mueva para acá ¿Ves? No se desune Puedo irse por allá ¿Me dejo entender? Y lleva su cuadro de texto Y ya está ¿Ven? Pueden llevarlo hacia donde deseen Ahora profesor Y si quiero cambiarle de forma Puedes cambiarle también El problema Le vas a diseñar en marar ¿Ves? Puedes ponerle este Puedes ponerle aquel ¿Te das cuenta? O sea Ya tiene la base Y tú puedes cambiarlo Como desees Ah, que loco Ahí tengo el cuadrito ¿No, profe? Claro Y puedes cambiar acá El diagrama Como diagrama El color Ah, ¿así era la cosa? Claro ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Como jugando Aprendemos ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y también puedes cambiar De colores Si deseas ¿No? Sencillo ¿Ven? Pueden observar Le ponen la presentación Donde dices Ah, verdad Pero está chiquito Ah, ya Claro Lo achiqué Para que puedan visualizarlo ¿Recuerdan? Dica logrando más No hay problema Entonces puede ser chicos Ahí está más chiquis Más chiquita Lo voy a hacer Más grande Perdón Solo que Ahora sí Ya está ¿Ven? Ahí está Administrador o cargo Ahí te aparece Mejor entender Ah, que chévere Profesino más Claro Y aquí puedes agregar El texto que tú quieras ¿No? Lo que desees También puedo hacerle Un hipervínculo También Clic derecho Hipervínculo ¿Te das cuenta? Puedes hacerle lo que tú desees Chicos Clic derecho Hipervínculo Todo le puedes hacer ¿Me dejo entender? Bien Bien chicos Entonces estamos haciendo aquí Y hemos aprendido varias cosas Hemos aprendido hipervínculo Cómo copiar Este Lo que es animaciones Formato de fondo Estamos haciendo lo que son Diseño de esmarar ¿No? La El día de mañana Vamos a continuar con esto Y el día de mañana Estaré indicando Cómo van a entregarme Todos los trabajos Así que no se preocupen ¿Ok? Y Porque la mayoría de trabajo Los hemos hecho juntos Y las personas que van a ver Este video Que me han Se han justificado Que no han podido ingresar a clase No se preocupen Van a ver el video Y van a poder desarrollarlo Porque consulta Me pueden Me pueden A No se preocupen